Bueno, pues muy buenos días a todos. Presidente de la Unión de Cajas Rurales, querido Carlos, ya hablo de querido Carlos, porque esto es el índice de una gran amistad y una gran relación. El director general, por supuesto también. Al núcleo duro de la Dirección General de Turismo, aquí con la directora, el coordinador y el jefe de servicios, que están realizando un gran trabajo en este tiempo de pandemia y al que hay que agradecer y felicitar por ese trabajo. Medios de comunicación, señoras y señores, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia a este acto en el que vamos a proceder, hemos procedido ya, a la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo y la Unión de Cajas Rurales de Castilla y León para la gestión de las subvenciones destinadas a financiar parte del gasto de las personas físicas en el sector turístico de Castilla y León. Y quiero comenzar mi intervención agradeciendo la presencia de don Carlos Martínez Izquierdo, entidad presidente de la Caja Rural de Soria, entidad que ostenta actualmente la presidencia de la Unión de Cajas Rurales de Castilla y León. A través de este convenio articulamos un elemento fundamental asociado al bono turístico Disfruta Castilla y León 2021 consistente en una tarjeta prepago de carácter personal intransferible cofinanciada entre el solicitante y la Administración autonómica que podrá ser utilizada por los beneficiarios de las subvenciones en los establecimientos y actividades turísticas que se adhieran a esta iniciativa. Como todos sabemos, la pandemia ha provocado una crisis en el sector turístico sin precedentes, lo que ha exigido como primera respuesta diseñar herramientas para apoyar e impulsar la reactivación y recuperación de la actividad turística en el territorio. Durante la crisis y ante las restricciones impuestas al cierre o a las limitaciones, la movilidad o cierre de establecimientos, nuestras acciones se encaminaron en un primer momento a paliar la pérdida económica sufridas por las empresas del sector mediante ayudas económicas que favoreciesen su liquidez. Así, de una dotación de 24,2 millones de euros desde la Consejería de Cultura y Turismo hemos concedido hasta la fecha ayudas a las empresas turísticas por importe global de más de 15 millones de euros. En este momento creemos necesario actuar para dinamizar la demanda turística en nuestro territorio y debemos estimular la llegada de turistas a Castilla y León a corto plazo. Y lo hacemos a través de la convocatoria de subvenciones por importe de dos millones de euros que financiará los gastos de los turistas en los establecimientos que conforman la oferta turística arreglada de la comunidad, siempre que realicen al menos una pernoctación en alguno de los establecimientos adheridos al bono. Estas ayudas se van a articular a través de una tarjeta prepago nominativa de carácter personal e intransferible que, como ya he señalado, estará cofinanciada entre el solicitante y la Administración. La tarjeta tendrá dos modalidades. Una primera, llamada tarjeta Disfruta, que podrá usarse en cualquier establecimiento o actividad turística adherida y, a través de ella, la Junta de Castilla y León aportará el 50% del importe elegido y el beneficiario el 50% restante. Y la segunda tarjeta, Disfruta Plus, será de uso exclusivo en agencias de viaje para la contratación de alguno de los paquetes turísticos vinculados al bono turístico y ofertados por las agencias de viajes adheridas a este. Con ella, la Junta de Castilla y León aporta el 60% del importe elegido y el beneficiario el 40% restante. Por tanto, esta tarjeta prepago nominativa va a ser un elemento fundamental y eficaz para articular las ayudas. Así que me gustaría agradecer la colaboración de la Unión de Cajas Rurales en la persona de su presidente, ya que sin ella no hubiese sido posible poner en marcha este proyecto. Un proyecto que, además, responde, y lo comentábamos antes, a una de las estrategias de la Consejería de Cultura y Turismo y del Gobierno de la Junta de Castilla y León, la colaboración público-privada. Sin ella, sin esta colaboración, proyectos o productos como el que estamos poniendo ahí en marcha serían imposibles de llevarlos a cabo. Pero, además, lo comentaba también con Carlos, con esa idea de comunidad, con estos proyectos de comunidad, con instituciones apegadas a la tierra, apegadas al ciudadano, queridas por los ciudadanos de esta comunidad. Porque nos creemos la comunidad, Carlos. Yo creo que siempre lo decimos con este tipo de proyectos. Nos queremos una comunidad diversa, una comunidad con nueve provincias. Hablábamos antes de Soria y de Zamora, ¿no? Y, realmente, el poner en marcha este tipo de proyectos que van a estimular la llegada de turistas, sobre todo para desestacionalizar el turismo, que es uno de los objetivos también estratégicos de la Consejería a partir del otoño y del invierno, pues es un instrumento, va a consistir en un instrumento fundamental. Así que, gracias, Carlos, y gracias a lo que representas por esta colaboración y por esta ayuda. Como digo, a través de este convenio, la entidad será la encargada del diseño, emisión y entrega de la tarjeta a los beneficiarios, así como del soporte y la habilitación de la pasarela de pagos correspondiente. Un bono turístico, que es una propuesta que trata de captar fundamentalmente al turista nacional mediante la creación de productos atractivos que dinamicen la demanda turística en la comunidad y la posicionen como un destino turístico preferente frente a otros destinos autonómicos. Y, además, una iniciativa, como decía antes, que intenta paliar una de las debilidades del sector turístico, no solamente de Castilla y León, sino, hablamos en líneas generales, que es el de la estacionalidad. Pensamos que su puesta en marcha desde el mes de septiembre de este año y hasta el 31 de mayo de 2022, fechas que coinciden con los periodos de otoño e invierno principalmente, va a facilitar que este bono contribuya a la desestacionalización del turismo en nuestra comunidad. Concluyo ya, hemos vivido, estamos viviendo tiempos difíciles, los más difíciles seguramente que el sector turístico ha conocido. Los empresarios y los trabajadores del sector merecen todo nuestro apoyo y lo merecen porque ya han demostrado en otros momentos de crisis su resistencia y su apuesta por el turismo y por el turismo de calidad en nuestra comunidad. Debo hacer, en ese sentido, un reconocimiento a todos y cada uno de los autónomos, empresarios y trabajadores del sector turístico por su capacidad de lucha, por estar siempre abiertos al diálogo con la Administración regional y con el resto de Administraciones. Y animo a todos a seguir trabajando de la mano, juntos, para avanzar en la reactivación de la actividad turística de nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, Javier. Sí, bien, buenos días a todos. Buenos días, Javier. También gracias, consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Como presidente de las Cajas Rurales de Castilla y León, es un honor para mí el estar aquí hoy en la firma de este convenio de colaboración entre dos instituciones que luchan por los intereses de nuestra tierra, tanto la Junta de Castilla y León, tanto nuestras cajas rurales tan apegadas al territorio. Durante el año firmamos muchos convenios de diferentes tipos y para diferentes fines y ámbitos de la sociedad, en el mundo empresarial, en el mundo social, deportivo y cultural. Somos entidades que queremos estar cerca de la sensibilidad tanto económica como social. Yo tengo una máxima que ya muy acuñada, que es devolver a la sociedad de los territorios donde nos ocupan, bien en salud, bien en cultura, bien en la parte social, parte de los beneficios de las cajas. Yo creo que ese es el cometido principal, aparte de lo típico de actividad financiera, que es lo que lleva a una institución como la nuestra, en la que nos movemos muy bien dentro de nuestro territorio. El turismo y todo lo que hoy hay alrededor de este sector ha sufrido un impacto con el COVID-19 muy importante. La pandemia lo ha castigado tanto cuantitativamente en su cuenta de resultados como cualitativamente. El ver cómo lugares en los que siempre había gente y vida quedaban vacíos, quizás una persona como yo que soy del medio rural, que vivo y duermo en el medio rural, que atiendes a muchísima gente, la verdad que ha sido un auténtico sufrimiento. Después de meses de incertidumbre y de expectación, parece que comienza el rumbo a la vida que teníamos antes del COVID-19. En esa vida estaba el salir, visitar lugares, disfrutar de gastronomía y, en muchos casos, brindar con un buen vino de Rivera. Todo esto lo vamos a volver a hacer. Esta vez, desde la Junta de Castilla y León, reactivar el sector turístico de Castilla y León, poniendo en marcha unas subvenciones que se articulan a través de unos bonos turísticos denominados Disfruta Castilla y León 2021. Nosotros, desde las cajas rurales de Castilla y León, ponemos los medios técnicos y humanos para que esta acción se pueda desarrollar con todas las garantías. Esa alianza se verá reflejada en una tarjeta prepago entre la UCAR y la Administración Autonómica. A continuación, les explicaré algunas de las cuestiones técnicas de esta tarjeta, indistintamente que los equipos creados las matizarán para que tenga éxito a la hora de su funcionamiento. La tarjeta que hoy presentamos es una tarjeta regalo. Esta tarjeta cuenta como ventaja que no tiene chip y por ende no lleva PIN. Con ello, estamos ofreciendo máxima seguridad, ya que el cliente, al usar la tarjeta, siempre tendrá que firmar, por lo que el ceder dicha tarjeta a un tercero se hace más difícil. A que, en caso de fraude siempre, se solicita al comercio la boleta firmada para su comprobación. Al no llevar PIN, también se facilita su distribución. Una vez finalizado el plazo de uso, no es necesario devolver la tarjeta al banco, como sucede con otro tipo de plásticos. El diseño de las tarjetas tendrá el logo de la Junta de Castilla y León y el sello de turismo de confianza, atendiendo a lo establecido en el manual de la entidad corporativa de la Junta de Castilla y León, así como el logo de la Unión de Cajas Rurales de Castilla y León, UCAR. El medio de distribución de las tarjetas a sus beneficiarios será por correo postal ordinario. La tarjeta irá unida a una carta personalizada para estos bonos turísticos, con lo que resultará mucho más atractiva su recepción y en la misma se podrá dar instrucciones de uso y de dónde poder consultar sus movimientos. Las tarjetas se activarán de manera masiva una vez recepcionadas por los beneficiarios. Ofrecemos a los beneficiarios de las tarjetas un servicio gratuito para que puedan consultar sus saldos pendientes y sus movimientos. Es una web donde pueden registrarse con un correo electrónico y una contraseña y podrán visualizar su tarjeta para tener un seguimiento de la misma. La página www.tutarjetaregalo.com. Para el diseño de esta tarjeta se creó un equipo de trabajo entre la Junta y las Cajas Rurales. Esta tarjeta ha sido supervisada por visa. Después de haberles contado la parte técnica de este medio de pago, me despido agradeciendo a la Junta de Castilla y León por la confianza en las Cajas Rurales de Castilla y León. En este tiempo, tan convulso como estamos viviendo, es momento de trabajar de forma coordinada y pensando en el futuro. Hoy damos un paso importante por cómo les decía al principio de mi intervención, dos instituciones con ADN de Castilla y León se unen para relanzar un activo importante con que cuenta nuestra región como es el turismo. He oído con atención al consejero, yo que me muevo mucho mejor en el verbo suelto, repito mi más sincero agradecimiento. En provincias como la nuestra pequeña, que conoces a toda la gente, la sensibilidad con que recibes la angustia de tanto y tanto pequeño comercio, pero sobre todo la restauración. Le decía a tu equipo, que le conocía, que en octubre de este año pasado, en la renovación del consejo llegamos a poner un consejero, Casa Vallecas, el amigo Carlos de Pablo, para que nos atrajese al consejo la sensibilidad desde el punto de vista de qué había ocurrido, qué estaba ocurriendo y qué necesidades podía tener, entiéndeme, un sector tan lógicamente castigado. Vivirlo tan de cerca supone que de alguna manera te sensibilices más, pero es lo que toca. Es lo que toca, lo que decía, trabajar conjuntamente. Estamos a la entera disposición de todo lo que es la Junta de Castellón, como siempre lo hemos estado, desde nuestras iniciativas. Nosotros tenemos más de 20 empresas participadas en la provincia de Soria, pero entre otras, por ejemplo, el balneario del Burgo de Osma, que estaba totalmente encallado y que lo hemos puesto en marcha y además participamos con el amigo Roberto en Castilla-Termal. Es decir, todo aquello que se mueve en Castilla y León y en nuestra querida Soria, nos interesa muchísimo y lo tratamos de apoyar porque entre todos tenemos que sacar esto adelante. En definitiva, disfrutemos del verano, visitemos Castilla y León y contarlo a todo el mundo que nos encontremos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna cuestión. No, desde… O sea, el bono empieza en septiembre, es de septiembre. Dos semanas estará publicada ya la base. Efectivamente, o sea, somos conscientes, igual que pasó el año pasado, si os acordáis, en la campaña que hicimos de verano con esa Castilla y León Inspira, en el que apostamos claramente, dada la circunstancia pandémica o la circunstancia de la situación epidemiológica, por un turismo abierto, un turismo rural, nos centramos básicamente en esa campaña, que era lo que teníamos que hacer en ese momento. Somos también ahora mismo conscientes de que el verano, dada las circunstancias, dada la flexibilidad en las medidas, las restricciones se han levantado prácticamente en su mayoría, estamos en nivel de alta uno. El verano, sabemos, los datos que tenemos de reservas, de movilidad, va a ir muy bien. Entonces, pensamos precisamente en reactivar esa demanda de cara precisamente a los periodos valle. No quiero hablar de esto de los periodos valle con esto además de la subida o de las tarifas de la luz, porque, bueno, entonces esto puede ser, pero pensamos precisamente en esos periodos en los que hay menos movimiento, en los que coinciden generalmente con el otoño y el invierno. Entonces, queremos reactivar esa demanda pensando en la desestacionalización, que era, como dijimos al principio de legislatura, una de nuestras medidas principales de ahí, que este bono, que esta tarjeta, que esta iniciativa, esté centrada básicamente durante el periodo de septiembre a mayo, durante estos meses que sabemos que hay menos demanda y este, como hemos dicho en muchas ocasiones, es un producto para incentivar la demanda de ahí, el que lo pongamos precisamente de cara a esos meses. No sé, es que no digo bien. Ah, dos millones de euros, dos millones de euros. No, hay que solicitarla, hay una página web donde se puede solicitar. Lo único que se ha dicho es que debe haber una permoctación, al menos debe haber, al menos, ¿se oye a ver bien? Eso es. Efectivamente, siempre debe haber una permoctación, tanto en la disfruta como en la disfruta por sus agencias. No, 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 en absoluto, en absoluto. No tiene que haber una vinculación, es que no entendía bien, claro, una vinculación de que tengas que tener obligatoriamente, no, 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 para nada. Yo creo que, además, me parece que es de obligado, no sé, es obligado para alguien que quiera ser agradecido, ese agradecimiento a las cajas rurales, precisamente, por la facilidad, por la disponibilidad, nos han puesto, realmente, no una pega, todo lo contrario, nos han puesto una pasarela, nunca mejor dicho con la pasarela de pago, para que este producto saliese adelante todas las facilidades del mundo y yo creo que es algo que hay que agradecer a las cajas de ahorro de esta comunidad por ese compromiso que tienen, precisamente, con la tierra y con los ciudadanos de esta tierra. De hecho, la tarjeta, una de las cosas que explicaba, aunque está todo por diseñar definitivamente, dos cosas de las que has preguntado, a lo mejor al invitar a disfrutar el verano lo he hecho de forma genérica. Los de los pueblos decimos que el 1 de septiembre se nos cae el alma a los pies, enténdeme, porque la gente se nos va. ¿Qué quiere decir? Que apoyar a partir de septiembre, a movilizar entre nuestro territorio, la gente, yo creo que es una gran idea. Y la vinculación, pues no me hagas ponerme en plan comercial, porque el presidente es más institucional, pero ya se encargarán los equipos de demostrar a la gente con la forma de llevar las tarjetas y de hacerles su seguimiento, ya lo bien que trabajan las cajas rurales para que se vinculen. Pero esto es ya en la chispa comercial, pero no se busca eso. Lo que se busca es colaborar con la Junta, pero sobre todo porque lo hemos vivido. Una historia tan pequeña, 1.600 expedientes de ICOs. Es decir, la gente está pasándolo francamente mal. Y en provincias pequeñas todavía la sensibilidad que te llega, la sensación de la gente de abatimiento es muchísimo. Y muchísimos comercios o establecimientos hosteleros que no van a poder volver a abrir. Yo creo que es una gran idea de la Junta y yo les felicito, porque nos necesitamos en Castilla y León y en la sociedad en su conjunto nos necesitamos todos. Y cada uno tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos. Tiene la Junta dinero, tiene el soporte técnico o las cajas, tenemos entusiasmo los que las dirigimos, tratemos de salir de este bucle. Ojalá que las vacunas indiscutiblemente parece que tiene que ser la alternativa para volver a ser nosotros mismos. Esta mañana viniendo mi director general me decía, dice, pero Dios mío, Dios mío, ¿qué vos requería? Y me daba la cifra que trasladaba a Soria, ¿para qué la voy a dar? De el crecimiento del ahorro que ha habido. Hemos tenido un 24% de crecimiento de lo que son los pasivos o los ahorros de la gente. Entonces, a la gente hay que sacarla de casa y hay que intentar que con esa movilidad, con ese disfrute que tenemos que volver a coja, hagamos esa labor tan esencial de que estos establecimientos que tanto han sufrido, de alguna manera, se empiecen a ver favorecidos, recompensados de uno de los sectores más dañados de la economía en su conjunto. ¿Qué es lo que se llama el establecimiento de los establecimientos y cuáles son los que se han cumplido? Vamos a ver, nosotros pensamos que realmente algo tan atractivo como es este bono, en el que lo único que tiene para los establecimientos son ventajas, que haya el mayor número posible de establecimientos. Estamos hablando de establecimientos de restauración, de alojamientos, de casas rurales, es decir, todo el abanico de lo que supone la oferta turística en nuestra comunidad. Y yo, desde luego, animo y desde la Dirección General animamos a todos los establecimientos, a todos los profesionales, a todos los autónomos y pymes que forman parte del sector a que se adhieran a esta iniciativa y a que la oferta todavía se amplíe aún más, que no se quede reducido, sino que realmente pensamos, como está diciendo el presidente Carlos, que esto es algo positivo, que nos puede ayudar a todos, que es el momento también, de alguna forma, yo en alguna ocasión lo he señalado y que además lo corrobora este ahorro, no es el momento también de la solidaridad con los sectores que lo han pasado tan mal. Hay gente que lo ha pasado un poco menos mal, hay otros que lo han pasado peor y hay otros que lo han pasado muchísimo peor. Yo creo que también es una muestra de solidaridad hacia los ciudadanos, de alguna manera también, bueno, vamos a movernos, como dice, vamos a salir de casa, vamos a movernos, vamos a disfrutar de toda la oferta que tiene esta comunidad a la que ayuda no solamente este tipo de iniciativas, sino también la oferta cultural y turística que hemos puesto en marcha desde la consejería, pero no solamente desde la consejería, porque tampoco queremos, sino que todas las administraciones, las administraciones locales, las administraciones autonómicas, las diputaciones han puesto en marcha muchísimas iniciativas y es el momento de verdad de disfrutar de la comunidad y de toda esa oferta. Y este, precisamente, es un medio, es uno de los medios, es una herramienta más para, precisamente, facilitar y para ayudar al sector. Para contestar, después de leer, que lo habéis recogido muy bien, lo que es el bono turístico, hacía yo hincapié viniendo, porque desde Soria todavía estoy prácticamente insertado en la Rioja. Pensaba que iba a ser viniendo de Soria. Al venir, estaba viendo cómo que bien está pensado por lo que significa lo que es la tarjeta Disfruta Plus Agencias. Entonces, para mí, es una gran idea, porque son las agencias para, lógicamente, buscar su propio negocio, que también lo han pasado fatal al no tener turístico. Además, ahí incentiváis con el 60%, que sean las agencias las que hagan mover a los establecimientos y a la gente, vendiendo paquetes, que se lo ponga fácil. Me ha parecido una gran idea y, por eso, la pongo encima de la mesa, que han de ayudar muchísimo a esas agencias a mover, de alguna manera, esta iniciativa. Sí, sí, sí. Correcto. Por supuesto. Correcto. Por supuesto. Esa, de hecho, es la idea. Esa es la idea. ¿Una tarjeta? Regalo. A su amigo, a su familia y, por otro lado, si es la tarjeta Disfruta, por ejemplo, como un parque dentro de la comunidad, si hay una tarjeta en otra provincia, ¿cuál da la presencia también? Sí, sí, sí. En principio, la tarjeta es personal, como se ha indicado. O sea, aquí, por ejemplo, vienen nuestros nombres. Yo creo que si alguien quiere hacer un regalo, yo también animo a hacer regalos, aunque venga con su nombre. Pero, evidentemente, tiene que ser a título personal y se ha dicho, además, intransferible. Puede regalarse, acaso, la experiencia, invitarle y estar. Pero la tarjeta, como digo, es a título personal. La siguiente pregunta era, por favor. ¿Quiere decir que, en cualquier caso, ese producto se regalará a ser a otra persona de accesible, por lo tanto, que es la persona que la va? Claro, claro. Pero es para ponerse por toda la comunidad. O sea, es independiente de una provincia u otra. Lo que queremos es, precisamente, incentivar ese movimiento por toda la comunidad. O sea, que eso no tiene…. Es más, es lo que queremos, ¿no? Que la gente se mueva. Eso es. Correcto. Eso es. Eso es. Eso es lo que se pretende. Eso es lo que se pretende. Potenciar el turismo interno. Que, a veces, también, el de sol y playa, también valora muchísimo el turismo español. Bueno, pues, bueno, que no se nos vayan para la playa y hagamos turismo dentro de Castilla y León por lo rica y variada que es. Pero se puede mover con su tarjeta otro picante que tiene. Que lo habéis pensado bien. Estoy poniendo a tu equipo bien. Bueno, es que es un gran equipo, Carlos. Es un gran equipo, ¿eh? Lo digo, es decir, como las 500, 700 o 250 primeros son los que se gasta el sujeto pasivo, ¿no? La persona. Y para disfrutar de los otros, lógicamente, le pica a consumir. Las cosas como son, porque si no, los tiene que devolver. Es decir, tú pones 500, los otros 500 los pone la Junta, pero te los tienes que gastar. Pero primero te tienes que gastar los tuyos. En definitiva, no es ni picaresca ni malicia. No, no, no. Es incentivar el gasto, el consumo, para activar la economía. Que tanto lo necesitan. Es que no te digo bien, Roberto. Espera. ¿Cómo dices? Espera. Va a ser una edición distinta. ¿Sí nos puede apuntar un poquito a sensación de si confianza de dientes de los dos o tres 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 o dos o tres o tres? ¿Qué no es la edición de la Junta, ¿no? la exposición, aprovechar un acontecimiento como era el octavo centenario de la Catedral de Burgos, aprovechar un acontecimiento tan importante como es el Jacobeo 2021, que tuviese como hitos varias localizaciones a lo largo del camino, pensando que iba a ser o que tenía que ser también un proyecto de comunidad. Nos gusta decir que la cultura o queremos articular culturalmente esta comunidad y yo creo que tenemos todos los recursos y los elementos fundamentales para hacerlo. Entonces, estábamos confiados realmente y con expectativas de que iba a ser una gran edición. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esta edición, como bien apunta Roberto, coincide precisamente con la salida de la pandemia, con una situación que ha mejorado sustancialmente con respecto, por ejemplo, a lo que teníamos el año pasado, con respecto a lo que teníamos hace mes y medio. Entonces, el que coincida un acontecimiento tan importante como es Fundación Edades del Hombre, en el que hemos apostado muy fuerte porque fuese un proyecto de comunidad, porque estos dos acontecimientos estuviesen o fuesen de la mano, en el que, como están comentando ahora mismo, hay una capacidad de ahorro o ha habido una capacidad de ahorro muy importante, en el que vemos además en los ciudadanos, lo vimos en Fitur, que realmente hay un ambiente de optimismo, hay ganas, hay ilusión, hay esperanza de reactivar un sector como el del turismo que tan mal lo ha pasado. Pues realmente para nosotros tenemos muchísima ilusión, tenemos muchas ganas de que se inaugure mañana, tenemos muchas expectativas de que funcione bien, porque precisamente el incentivar a ese peregrino, a ese viajero, a ese turista que sabe que cuando visite Burgos, llegue y pueda visitar la exposición y sabe que unos kilómetros más tarde va a encontrar otra sede y sabe que otros kilómetros más tarde va a encontrar otra sede. Pensamos también que ese incentivo cultural, ¿no?, de lo que supone visitar una exposición de este tipo con obras de arte que de otra manera en muchas ocasiones no se pueden ver, porque están guardadas, están conservadas en determinados conventos o monasterios o iglesias, pues es, como te digo, un incentivo. De ahí que nosotros tengamos muchísimas esperanzas, siempre pensando en algo que es fundamental o que yo creo que nos mueve a todos y hoy creo que es además un ejemplo clarísimo, ¿no?, que es el beneficio al ciudadano y en este caso el beneficio a los ciudadanos de Castilla y León y a los sectores productivos de esta comunidad y sabemos que el sector del turismo y el sector de la cultura son sectores productivos, porque siempre los vemos como sectores residuales de alguna manera y no, son realmente sectores que crean riqueza, que crean puestos de empleo y que van a ayudar en el medio rural, además, por el que atraviesa esta exposición, a dinamizar económica y socialmente estos territorios. Así que, como te digo, Roberto, con muchas ganas, con mucha ilusión y, como tú dices, pensamos que es el acontecimiento cultural más importante, sin duda, de este verano en España.